Le vamos a pedir a todos los presentes, vamos a ponernos de pie para entonar juntos con el debido respeto el himno nacional mexicano en esta ceremonia oficial. Al finalizar, los alumnos graduados entonarán el canto alegresado, obra musical ganadora en el Festival de la Canción UR 2003, con letra y música original de Enrique de la Torre Cantú y Arturo Álvarez Leija. Y al concluir, disfrutaremos de un video que muestra las vivencias finales de los miembros de esta generación. Adelante. Mexicanos al grito de guerra, el acero al prestarle el bidón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Signo, patria, en tus cienes de oliva, de la paz del cantante divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. No cesare un extraño enemigo, con fanal, con su planta, con su suelo, en su patria querida que en el cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo de Dios, mexicanos al grito de guerra, el acero al prestarle el bidón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Gracias. 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 Gracias.